Por más que lo intento, con otros amores olvidarme de vos Te veo en todas partes Y aquellos lugares donde andamos, se me hace imposible borrarlos Te veo en todas partes Es que yo no entiendo como tú, me rompiste el corazón Y te fuiste de mi lado Pero no encuentro una explicación, como decirle al corazón Después de que lo enamoraron Y ay, cómo duele el corazón Cuando le hacen daño Y ay, cómo duele el corazón Cuando le hacen daño Desde Argentina Siempre contigo voy Gastón Benítez Un sueño con tus besos Un sueño con tus abrazos Y las noches que pasamos Tan enamorados Todos esos momentos Donde todo era perfecto Todos esos recuerdos Y ay, cómo duele el corazón Cuando le hacen daño Y ay, cómo duele el corazón Y ay, cómo duele el corazón Cuando le hacen daño Y ay, cómo duele el corazón Y ay, cómo duele el corazón Cuando le hacen daño Y ay, cómo duele el corazón Gracias por ver el video